Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, el canal de Rudex Norris, con... no, no es con una... con los libros de Lovecraft, no, no voy a empezar aún, ¿por qué? Porque quiero hacer un pequeño inciso sobre el autor, y sobre el tema de hablar de sus obras, diréis, menuda una mierda yo me piro, hacéis muy bien, hacéis muy muy bien, pero antes quiero de que, antes de que os vayáis, voy a empezar a leer, para quien le guste mi voz que se quede, y quien quiera leerlo, que se vaya a la página, www.inteligencianarrativa.com Y allí buscad, y si no es barra, y cada vez que hay un espacio, tenéis que poner un guión, ¿vale? Y es donde empezar a leer a Lovecraft, no es donde empezar a leer a Lovecraft, no, es donde empezar a leer a Lovecraft, ¿vale? Por si acaso, ¿por qué me fío de la palabra de este hombre? Aparte de porque no me gusta esto de buscar mucho, no, tío, eres un gilipollas, sí, y... Pero según tengo entendido, es un fan de Lovecraft. Así que vamos a empezar con el autor. Por cierto, si alguien me dice, oh tío, no lo has puesto en la descripción, o, oh tío, no le has dado tanta... ¿Cómo se dice? Tanta importancia la página, ya os lo he dicho, intentaré ponerlo en... ¿Cómo se llama? En la caja de... ¿Cómo se llama? Coño, me salió el nombre. En la caja de la descripción, cojones, no me salía. Y allí podéis echarlo en vistazo, si queréis, ¿vale? Y si queréis ver más libros, no sé si tendrá, pero yo lo pongo, ¿vale? Y empezamos con la... Son todo muy breve, ¿vale? Todo muy breve. Y vamos a empezar con el tema de el autor. Howard Phillips Lovecraft. Nació en Providence, Estados Unidos, el 20 de agosto de 1890. Fue un escritor estadounidense, autor de novelas y relatos de terror y ciencia ficción. Es mundialmente conocido por haber inventado un nuevo modelo de terror dinámico. Algo cuya mera existencia ridiculizaba el terror clásico al que la gente de su época estaba acostumbrada. Su persona está rodeada de misterio. Y de él se cuenta historias no menos inquietantes que las que él mismo escribía. Como, por ejemplo, su extraña costumbre de pasear de noche por los cementerios en busca de ideas para sus historias. Una cosa que decir, que hay un rumor, no sé si es totalmente cierto o falso, es que Lovecraft se decía que era racista. Que era muy racista, aunque en 1890 no me extrañaría en absoluto ya que no es por ser él, sino por la sociedad que había que era bastante racista. Siguiente apartado. Lo que tienes que saber, antes de nada, volúmenes. H.P. Lovecraft escribió solamente relatos cortos y autoconclusivos, a excepción de una única novela. Acuérdate de esto porque se han hecho tantas recopilaciones de sus relatos que es muy habitual confundirlo con novelas completas. Más aún cuando todos estos relatos están estrechamente conectados entre sí. También existen varias novelas ambientadas en su mundo escritas por otros autores. Y es que Lovecraft ha creado escuela y grandes escritores admiradores de su obra han ampliado su universo con historias propias ambientadas en el mismo. Existen varios volúmenes que recopilan todos estos relatos y dependiendo de la editorial se puede encontrar en un formato u otro. No obstante, imitando al maestro, no son historias independientes y autoconclusivas que no comparten personajes ni mantienen una continuidad argumental. Otro punto importante sobre algo que suelen confundir a la mayoría es el Necronomicon. El Necronomicon es un libro al que Lovecraft hace mención constantemente en muchos de sus relatos, pero no es un libro real. Es completamente ficticio. Tampoco es el nombre de ninguno de sus relatos. Aunque hay versiones del Necronomicon hechas por FAMS, ninguno de ellos es canónico. Es decir, canónico significa que no es por parte del autor, sino que es como frases que van diciendo los fans y pueden ser verdad o mentira, pero jamás el autor las ha verificado como verdad. Como te han dicho, ordenados los puedes encontrar en antologías. Te recomendaría de todos modos que si lees a Lovecraft lo leas en su contexto, con todos los autores coetáneos con los que intercambiaba relatos. Hay muchas recopilaciones agrupadas por temáticas que incluyen relatos de unos y otros en orden cronológico para que vaya siendo como se influencian unos a otros, malformando ideas, etc. Los mitos de Cazulú no son una saga. Son una serie de relatos de distintos autores del principio del siglo XX que escribían en revistas e intercambiaban cartas. Lo único que tienen en común es la ambientación. No tienen un límite definido en cuanto a obras, ni guardan una relación estricta de ningún tipo. Si hay algunos relatos relacionados con continuaciones bien del mismo autor u otros posteriores. Vale. No he entendido bien esa frase, pero será porque yo soy un poco imbécil. ¿Por dónde empiezo a leer Lovecraft? La respuesta a esta pregunta es muy sencilla. La llamada de Cazulú. ¿Razones? Captura la esencia de la mitología de los primigenios. Es la manera idónea de acercarse a este mundo y probablemente se trata del relato más conocido y característico de Lovecraft. Una vez leído, mi recomendación es pasar a En las montañas de la locura. Que aunque a nivel argumental no tiene nada que ver en otra forma, es otra... Uy, perdón. Me he comido la coma. Que aunque... Que aunque a nivel argumental no tiene nada que ver, es otra forma muy acertada en Trasener en este tipo de literatura. Lo que viene después de ti. Puedes continuar prácticamente con cualquier relato que te seduzca. Seguir un orden temático, cronológico o puedes leer autores que cubren el mismo universo y lo han extendido con sus propios relatos. Dos escritores amigos y coetáneos de Lovecraft son August Darling y Robert E. Howard, que comparten antologías y compendios de relatos. Las obras de ambos autores forman parte de la literatura lovecraftiana. Son considerados canónicos y respetan el estilo y la mitología de Lovecraft como si sostuvieran la misma pluma. Sus obras ambientadas en el suso dicho universo también son lecturas recomendadas. Todos estos relatos los puedes encontrar en antologías ordenadas por temáticas o cronológicamente. Hay tantas editoriales que recogen a Lovecraft que no me atrevo a mencionar ninguna. En cualquier librería que se precie vas a encontrar montones de libros de Lovecraft sin ningún problema. Mentira, pero vale. Llegados a este punto, ahora una distinción cronológica y personal a los distintos relatos. ¿Por qué digo que es mentira? Porque yo he ido pateándome... Pateándome... ¿Cómo se llama? Ah, pateándome Madrid. A ver si había alguno de... ¿Qué es eso, coño? ¿Cómo se llamaba? Hostia puta, se me ha olvidado. Intentando encontrar los libros de Lovecraft y no encontré ninguno. Aunque puede ser que se hayan agotado. Pues Lovecraft se volvió muy famoso debido a que diversa gente de internet, ya no youtubers, sino demás gente, empezó a ponerle a Lovecraft como si fuese un dios de la escritura. Yo por ahora no lo sé, no he leído ninguno de esos libros, pero vamos a empezar todos juntos a leerlo. Siempre y cuando haya... no lo hayas leído tampoco. Cronológicamente, aunque no todas las historias de Lovecraft mantienen una linealidad cronológica, si hay muchas que conviene leer en un orden determinado. Para que no te despistes, aquí tienes la lista de los relatos más célebres de Lovecraft ordenados cronológicamente. Voy a ir diciendo los nombres, ¿vale? Diré el año para... no para que sepáis el año, sino para que distinguáis de título en título, ¿vale? Porque hay algunas que parecen muy largas y parece que el siguiente título también tiene algo que ver, ¿vale? Pero no. La ciudad sin nombre, 1921. El ceremonial, 1923. La llamada de Cazulo, 1926. El color que cayó del cielo, 1927. El caso de Charles Dexter Ward, 1928. El horror de Dunwich, 1928. El que susurraba en las tinieblas, 1930. La sombra sobre Eastmouth, 1931. En las montañas de la locura, 1931. Los sueños en la casa de la bruja, 1932. El caso en el umbral, 1933. La sombra fuera del tiempo, 1934. El morador de las tinieblas, 1935. Los relatos más recomendables. Esto ya es más personal, pero si aceptas sugerencia a los relatos más celebrados y los que más recomiendan a la mayoría de aficionados a la literatura, Los craftianos son la llamada de Cazulo, el color que cayó del cielo, el honor de Dunwich, el túmulo en las montañas de la locura, en el modelo de Pigman, las sombras sobre Eastmouth, el caso de Charles Dexter Ward, Dagón, el que susurraba en la oscuridad, hechos tocantes al difunto Arthur Jeremy y su familia, el que acecha en la oscuridad. Toda un como... Cosmojonia incomún. Esto... Sí, ya estamos al final, ¿vale? Si no sabes nada del universo de Lovecraft o tan solo conoces un puñado de historias de oídas, es muy común pensar que no existe ningún nexo de unión entre todas estas historias. Pero te equivocas. Todas las historias y todos los relatos de Lovecraft o de aquellos actores que expandieron su obra están firmemente conectados entre sí por toda una mitología cósmica de dioses con poderes inefables. Dicho universo, comúnmente conocido como universo de los pitos de Cthulhu, se dirige por una nueva y omniosa concepción de la religión. A grosso modo, la humanidad está sutilmente subyugada a una serie de deidades que permanecen ocultas o latentes, los llamados dioses primigenios. Aguardando su momento, no esperes descubrir una biografía de los primigenios ni un diario donde narres sus intenciones ocultas. Los libros y relatos de Lovecraft son muy sutiles en este aspecto y lo dejan casi toda la imaginación. Eso me encanta, por cierto. Eso que saques tu topón de las conjunciones son la polla. Es puro caos que sobre las páginas cobra algún sentido pero nada definitorio. No te cuento más para no privarte del privilegio de descubrirlo por ti mismo. Resumiendo, empieza a leer uno o no estas indicaciones y ten paciencia. Al principio te va a costar adaptarte a este nuevo estilo de terror, pero una vez los sabores ya no vas a querer probar otra cosa. Muy bien, pues... Rudes, esto va a contar como un... ¿Cómo se dice? Como un... ¡Oh! Dios, que no me salen las palabras hoy. Esto va a contar como un... ¡Oh! ¿Pero qué me pasa? ¿Un vídeo de hoy? Eh... No. Hoy no va a contar como vídeo. Bueno, va a contar como vídeo para el canal. Pero no va a contar como vídeo diario. Como vídeo diario. ¿Por qué? Porque me apetece que sepáis un poquito más de Lovecraft. Y las... Por así decirlo... ¿Cómo llamarlo? Quería que vieses un poquito más de estos tipos de vídeos. Y viéndolo desde una perspectiva de un fan. Eso quería decir. Se me ha ido la cabeza por todos los lados. Bueno, pues espero que hayáis disfrutado de este pequeño vídeo extra. Y poco más que contar. ¿Cómo se hace con esto? Y espero que disfrutéis los siguientes libros. ¡Adiós!